Robert, estaba buscando. ¿Qué es eso? Híjame una cosa. Vení, vení. Vení. ¿Sabés lo que tenemos que hacer? Arándanos tenemos que plantar. ¿Arandano? ¿Qué es eso? ¿Cómo qué es eso? Frutos del bosque, estos que están de moda. Te forrás. ¿En serio? Sí, sí. Oye, afuera no hay. Se venden en dólares. Le quita asegurada. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, mirá. Tendríamos que entrar los dos con 50 lucas. ¿50 lucas? Sí, sí, sí. Es un montón. No, pero pensá que al año lo duplicamos y al otro lo triplicamos. Epa, 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 triplicamos. Sí, sí. A menos que granice. En ese caso salimos hecho. ¿Salimos hecho o perdemos plata? No, no, no. Salimos hecho. A lo sumo perdemos unas moneditas. Con esto despegamos. Haceme caso, despegamos. Déjamelo pensar. Bueno, pero... No, no, no. ¡No! ¡Ahhh! No, no, no. Sino de la noche. ¡Canel, bueno, no! Si, si, no, no. No. El Número, pues... El Número, pues... El Número le...